Tenemos el agrado de recibir en los estudios a Adriana Chaparro, ya gerente general de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay. Vamos a hablar acerca de lo que están atravesando desde el sector los premios Aguja, que ya se vienen también dentro de poco, nos va a estar comentando, pero vamos a arrancar hablando acerca de lo que pasaba un encuentro importante en una zona clave para el rubro. Estamos hablando de Ciudad del Este, capital del Alto Paraná. Estuvieron charlando y reunidos varios miembros que están directamente relacionados al rubro. Adriana, gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, Canal Pro siempre es nuestra casa para hablar de la industria. La industria de la confección textil que emplea a muchísima gente en Paraguay. Y bueno, tuvimos la grata sorpresa la semana pasada un encuentro en Ciudad del Este, específicamente un desayuno de trabajo con los empresarios allá. Y realmente vinimos muy contentos porque vemos una industria floreciente en esa zona, en Alto Paraná. Muchísimas nuevas empresas del rubro. La verdad que venimos muy sorprendidos de la calidad también de las fábricas. Parece que está floreciendo todo ahí en cuanto a la industria en Alto Paraná. Y eso nos dejó muy contentos. A su vez también porque emplean a muchísimas personas. Por lo general son inversiones extranjeras, particularmente brasileras, chinas. Pero, bueno, la mano de obra es paraguaya, los gerentes son paraguayos. Y eso nosotros estamos apoyando también desde la asociación que se sigan instalando, que sigan habiendo maquilas. Algunos no son específicamente maquilas, pero sí son inversiones extranjeras. Y, bueno, hay textiles, se está produciendo ahora más tejido, que eso también anteriormente teníamos solo manufactura apilar, que es un tipo de tejido, algodón, tejido plano, que se llama técnicamente. Y ahora en la zona de Alto Paraná también se está produciendo mucho tejido de punto. Bueno, hay una fábrica también en Asunción pequeña que produce tejido de punto, pero la de Ciudad del Este es bien grande, abastece al mercado brasilero. Y también ahora tienen la oportunidad los paraguayos de poder comprar localmente ese tipo de tejido. Anteriormente se tenía que importar de Brasil o de otros países, ¿verdad? Entonces está creciendo en Alto Paraná la industria. Se está creando un nuevo polo industrial, ¿verdad? También hay muchos de estos, no recuerdo el nombre, donde son empresas una a la otra, tipo, ay, no me viene el nombre, que aglomeran, ¿verdad?, varias industrias en un solo lugar. Son como los parques. Exactamente, ahí está, el parque industrial. Entonces hay varios parques industriales y eso es lindo ver también, porque al lado de la empresa de Estil hay otra empresa, están todos juntos, se nota que se ayudan, que están ahí. Hay una dinámica, hay un movimiento muy lindo de ver. Y bueno, esta reunión fue con los empresarios, aproximadamente 35 empresarios estuvieron en ese desayuno de trabajo y era un encuentro para conocernos, para conocer lo que está pasando por allá. Esto fue iniciativa, disculpame, fue iniciativa de la asociación, Adrián. Así mismo, la asociación industrial decidió realizar este encuentro, justamente porque nos dimos cuenta que algo está pasando, algo se está reactivando. Entonces, eso, queremos estar ahí para apoyarles, para seguir impulsando esta activación que está surgiendo allá. Y bueno, los empresarios también tomaron eso muy contentos de trabajar en conjunto. Fuimos acompañados del Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro Llamosas de Industria nos acompañó. Y el encuentro fue, bueno, terminamos con un conversatorio de ver qué se puede aplicar como políticas de apoyo a la industria para reactivar. También se hizo una presentación del presente y futuro de la economía, de lo que está pasando en toda la industria y la región. Y también una presentación, por supuesto, de la asociación industrial, de todos nuestros ejes de apoyo a las industrias, a las empresas. Pero qué bueno, qué mimo para los empresarios que están allá teniendo en cuenta la iniciativa de la asociación de poder juntar, porque es diferente, tener esa charla frente a frente, en persona, en un ambiente más ameno que por los correos electrónicos, de repente el teléfono celular. Y tener el agregado de tener una persona de gobierno. Así es. El viceministro también la predisposición de ir hasta allá y poder conversar un poco con ella, ¿no? Así mismo. Tuvimos gente también del Ministerio de Maquila, de la parte de industria. Entonces, fue muy ameno el encuentro y también para conocernos y para saber las necesidades en que se pueda apoyar y en que podamos trabajar en conjunto, que eso es lo importante. Para unirnos para siempre, para ir adelante, para que todos estos esfuerzos valgan la pena y para facilitar al empresario que pueda seguir creciendo, que ver sus necesidades y ver en qué se le pueda apoyar. Un dato interesante es que ellos, a su vez, esta gran empresa quiere emplear otra vez pequeños talleres, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en un proyecto de formalizar un poco las pequeñas empresas para que puedan también agarrar pedidos a estas grandes, porque al ser maquila, exportación y demás, se exige 100% toda la documentación. Entonces, eso es un proceso que también tenemos que trabajar con las empresas allá. Para formalizar un poco a las más chicas. Ah, sí. Adriana, no sé si podés compartir, digo, estimativamente o de repente dar algún bosquejo de números en cuanto a exportaciones o al mercado interno, si se siente o no la recesión que hay actualmente en la región. Sí, bueno, en cuanto a exportaciones, pensamos que este año íbamos a terminar con una disminución que iba a decaer, pero por esto que te estoy comentando, que varias empresas nuevas se instalaron este año, sobre todo en esa zona de Alto Paraná, hizo que incremente nuestras exportaciones. Entonces, no refleja una decaída, por suerte, vamos a estar o igual o un poquito mejor que el año pasado debido a estas nuevas empresas que se instalaron en la zona de Alto Paraná. Sin embargo, no podemos decir lo mismo en el mercado interno, que sí, como todas las industrias se ve afectadas, entre 20 y 30% de lo que expresan varios empresarios, de que este año decayó, decayeron en ventas. Bueno, esperamos que el año que viene sea un futuro más prometedor, que seguimos teniendo esperanza de que esto siga subiendo y bueno, diciembre también es una buena época de aumento de las ventas. Esperemos que no terminemos con 20, sino que sea menos la decaída en el mercado interno. Por otra parte, bueno, contentos que la exportación al final no decayó como pensábamos, porque la región realmente, toda la recesión económica de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, nos afecta porque son nuestros mercados por excelencia de exportación. Entonces, pensábamos que íbamos a ver más decaída, pero este tema de las nuevas empresas ayudaba a que aumente esa brecha de no decaer. Bueno, y me parece importante mencionar y la atención de todos los que están en el sector, en el rubro, ni hablar lo que representa para la asociación lo que va a pasar el 4 de diciembre. Queremos que nos cuente bien detallado todo lo que tienen preparado para el 4 de agregando. Bueno, el 4 de diciembre es nuestro gran premio La Aguja, ya es la quinta o sexta edición. Entonces, es un premio para premiar a los industriales, a los empresarios, a los diseñadores, a toda la cadena de la industria de la moda, que realmente motiva a los empresarios y por sobre todo a nosotros como asociación nos hace conocer a más empresas de rubro. También el cliente, el paraguayo, el ciudadano común, también puede conocer a más empresas paraguayas y este premio ayuda a que, ah, mira, yo no sabía que tal empresa era paraguaya, tal marca era paraguaya. Entonces, es muy lindo ver cómo se promueve a través de este premio, no solamente el reconocimiento que es muy importante para la industria y para los empresarios, sino también hace que se promueva a nivel nacional, que la gente se interese por conocer más de nuestras marcas, de nuestras empresas. Entonces, les invitamos, pueden votar en la página de Sentí Paraguay, hay un link, Sentí Paraguay o de ICP van a encontrar un link y ahí pueden votar a su marca favorito, su diseñador favorito. Eso está ahora disponible. Está disponible y para todos los que votan hay vales de compra, para los que votan, el vale de compra de la marca que eligieron, ¿verdad? Entonces, súper, le invitamos a todos que participen. También tenemos categorías que son seleccionadas por un jurado técnico, ¿verdad? Un jurado nacional e internacional que ya son temas más específicos, temas que nosotros elegimos que decimos estos temas son los que hay que trabajar para que una marca sea mejor, por decir, mejor atención al cliente, visual merchandising, que tiene que ver con el marketing, verá cómo pones en la tienda, cómo haces que tu producto se venda, el tema de branding, producción de moda, todos puntos técnicos que hacen que una marca sea más llamativa, esté mejor posicionada y que las marcas paraguayas en estos últimos tiempos están cuidando ese tema, ¿verdad? Para ser de nivel internacional, somos de nivel internacional, varias marcas ya lo son, y bueno, las que están empezando también ya están mirando esos puntos y esos ejes. Entonces, es muy importante que a través de este premio también le impulsamos a ellos a que vean y se capaciten en esos temas que, entre paréntesis, se pueden capacitar en la ICP. A lo largo del año tuvimos capacitaciones sobre justamente estos temas de branding digital, de marketing, visual merchandising, de atención al cliente, gerente de tienda, o sea, son todos puntos que te llevan a tener una mejor empresa en la industria de la moda. ¿Puede haber sorpresa en la premiación? Sí, claro que sí. Cada año estamos premiando a nuevas empresas, a nuevas... conocemos, como te digo, nuevos diseñadores, nuevas empresas, entonces eso es lo lindo. Es promoción y premiación. Exactamente. Nos dimos cuenta que a través del premio también le sirve de promoción y también los empresarios están muy contentos en lucir cuando están nominados, destacados, cuando ganan el premio, entonces dijimos, le tenemos que dar más fuerza a este premio por esa razón, porque realmente brinda los resultados de promoción a su vez. Y es el cierre un poco del año, el encuentro también de todos. Así es. Es una fiesta. Totalmente, una fiesta total ese día, el 4 de diciembre, todos los asociados. ¿Dónde va a ser el tiempo? En el Hotel Five, a las 8 de la noche, están todos los socios de la ICP invitados y, por supuesto, la prensa. Así que esperamos ahí a Canal Pro a disfrutar con nosotros una amena noche de premiación y, como decís, el cierre del año. Bueno, excelente, Adriana, vamos a estar presentes allí, indudablemente, 20 horas entonces, el 4 de diciembre. Y, bueno, hablar acerca de lo que es una fiesta, seguramente van a estar celebrando todo lo que está dejando este año, porque hablaste de números positivos dentro de todo, igual o mejor de lo que dejó el 2018, ¿no? Entonces, habla un poco bien de, a pesar del mal año. En la exportación, ¿verdad? Por lo menos balanceamos con la exportación, el aumento, no fue así en el mercado interno, pero por lo menos tuvimos un lado positivo. Bueno, entonces, invitamos, invito una vez más a las redes sociales. La página que me gustaría que repites, Adriana. Sentí Paraguay, Sentí Paraguay en Facebook y en Instagram, Sentí Paraguay, y ahí van a encontrar toda la información para votar. Bueno, excelente, para conocer, para votar, entonces. A su preferido. Gracias, Adriana. Gracias, gracias.